Ave María, cuando serás mía, si me quisieras todo te daría Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría Dime tan solo una palabra, que me devuelva la vida y se me quede en el alma Porque sin ti no tengo nada, vuélveme con tus besos, refugiame en tu guarida Y cuando yo te veo, no sé lo que siento, y cuando yo te tengo, me quemo por dentro Y más y más de ti yo me enamoro, tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro Ave María, cuando serás mía, si me quisieras todo te daría Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría Sin ti me siento tan perdido, enséñame la salida, llévame siempre contigo Contéjeme con tu cariño, enciéndeme con tu fuego Y ya más nada te pido, nada te pido Y cuando yo te veo, no sé lo que siento Y cuando yo te tengo, me quemo por dentro Y más y más de ti yo me enamoro, tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro Ave María, cuando serás mía, si me quisieras todo te daría Ave María, cuando serás mía, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría Ave María, dime si un día serás mía Ave María, dime si un día serás mía Ave María, dime si un día serás mía, dime si un día serás mía Dímelo, dímelo, dímelo ya Ave María, si un día serás mía, dime si un día serás mía Ave María, cuando serás mía, dime si un día serás mía Ave María